La disolución de la Asamblea Nacional deja en el limbo varias actividades, entre ellas la posesión de nuevas autoridades de control, la sustentación de juicios políticos y proyectos de ley que estaban listos para segundo debate. Paul Romero con el resumen. La disolución de la Asamblea Nacional frenó la hoja de ruta de la oposición al gobierno, que al tener el poder del Consejo de Participación Ciudadana, pretendía acelerar la designación de autoridades de control, entre ellas, Contralor del Estado, Defensor del Pueblo, Defensor Público, la Renovación Parcial del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Aunque el denominado Quinto Poder, controlado por el Correísmo, puede seguir con los concursos y designar a las autoridades, deberán esperar que se instale la nueva Asamblea para su posesión y que ejerzan funciones. Esto se daría entre cinco y seis meses. En fiscalización quedaron pendientes varios juicios políticos. Tres consejeros del Consejo Nacional Electoral, tres vocales del Consejo de la Judicatura, los ministros de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, del Interior, Juan Zapata, del Procurador del Estado, Juan Carlos Larrea. En legislación quedaron listos para segundo y definitivo debate varios cuerpos legales. La reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en seguridad interna. Reforma a la Ley de Seguridad Social, Proyecto de Ley de Seguridad Privada, Proyecto de Ley de Gestión de Riesgos, leyes que deberán ser aprobadas por la nueva Asamblea Nacional y vetadas o sancionadas por el nuevo Presidente de la República.